¿Qué supone este galardón para usted? Bueno, de entrada siempre que a uno le reconozcan algún mérito, por pequeño que sea, siempre es una satisfacción. En mi caso supone la identificación con los valores de quienes otorgan el premio. Gente que tiene un amor especial a la tierra, a su sostenibilidad y a conducirse por la vida con valores y con criterios. Yo lo comparto y por eso me siento muy orgulloso. Además, como realmente lo que te entregan es el búcaro de la suerte, pues estamos todos muy necesitados de ella, de manera que lo agradezco más. ¿Le han entregado una foto de hace 17 años? Sí, estuve con Bono aquí. ¿Ahora le han entregado usted el premio? Sí. ¿Planes de futuro para dentro de 17 años? Bueno. No tantos, más a corto plazo. Bueno, quitando la incógnita de la salud, que es algo que no depende de uno mismo. Y lamentablemente ya ni siquiera depende de los gobiernos, porque tal y como se está quedando el sistema sanitario. Quitando esa incógnita, me veo en política. Y le voy a decir por qué. Porque aunque va contra la corriente y ahora está tan mal visto la clase política, yo me siento político vocacional. Podría haber sido muchas cosas en la vida, seguramente incluso más cómodamente, pero yo me siento de la política con mayúsculas, desde niño prácticamente con 16 años empecé una actividad pública. No me arrepiento de haber ido acumulando currículum, ahora incluso parece que está mal visto. Yo lo contrario, creo que a la política se deben dedicar quienes sobre todo la vivan, porque no es una profesión como tal. Es simple y llanamente una vocación, una tarea. Y por tanto me veo en política. No sé en qué sitio, tampoco tengo una ambición concreta, sinceramente. Y basta que te lo propongas en política para que te vaya mal. Con lo cual, lo que sí me siento es en la política. Y además es una política con una sola idea personal. De que tenga los puestos que tenga, no me cambie la forma de ser. Que hasta ahora estoy a gusto con esa relación. He sido muchos cargos, tengo que dar gracias a la vida. Miembro del gobierno autonómico, diputado, senador. Soy alcalde de Toledo, que es una cosa absolutamente honrosa para mí. Y creo que la forma de ser no me ha cambiado, ni la forma de relacionarme con la gente. Yo creo que eso es para mí lo más importante. Ha hablado usted de los cambios en política. ¿Los cambios se deben hacer desde dentro de su partido, desde fuera o todo? Bueno, yo creo que estamos en momentos en donde hay que cambiar, pero hay que cambiar con sentido. Y hay que cambiar con orden. No se trata de cambiar por cambiar. Hay quien piensa que en momentos de crisis económica, como esta tan aguda, tenemos que hacer aquellas cosas que no hemos hecho cuando iban bien, cuando las vacas eran gordas. Yo no comparto necesariamente esa tesis. Hay cosas, reformas, que habrá que hacer cuando vuelvan a ir las cosas bien. Porque hay que hacerlas con sosiego, con serenidad, no con la ansiedad que te produce la crisis. Lo que nos vendría muy bien es no perder de memoria, no perder la lección que nos está dando la vida en estos momentos, para abordar esos cambios cuando proceda. No necesariamente hacerlos en medio de un infarto como el que estamos viviendo. Pero sí es evidente que la política tiene que hacer un proceso de renovación permanente, sobre todo porque las crisis políticas se producen cuando las clases dirigentes están alejadas de la corriente de la opinión pública, de la ciudadanía. En este momento hay una lejanía seria y lo que se tiene que producir es simple y llanamente un acercamiento que pasa por muchas cosas, pero por una sobre todo. Porque el político cumpla con lo que diga. Puede no decirlo, nadie lo obliga. Y puede incluso encontrarse problemas de recorrido para no cumplir con lo que promete. Pero tiene que tener consecuencias. La política es creíble, quitando de que al que es corrupto hay que meter en la cárcel, pero quitando eso, que puede pasar en cualquier área de la vida, la esencia de la política es la confianza, es la credibilidad. Y la esencia está en que lo que uno dice tiene que cumplirlo. Y si no, tiene que tener consecuencias. En el momento en que se rompe ese círculo, entonces la política simplemente es estéril. Bueno, esperemos que este premio le dé suerte, como dicen, y que su nombre siga sonando en política, en el cargo que sea, como usted ha dicho. Sí, la verdad es que la política es un escaparate público, de manera que es muy difícil hacer cosas en política y que no tengan trasfondo. Yo me atrevería a decir que el nombre suena y sonará, pero ya le digo que lo verdaderamente importante no son tanto las personas como las instituciones, las estructuras, ojalá y se reformen los partidos políticos porque son esenciales, tienen mucho trabajo que hacer. Y sobre todo lo más importante, como digo, es que la sociedad siga siendo política en su conjunto, votando las elecciones, participando, eso es lo importante. Es una tarea más que de equipo, incluso de Estado, de sociedad, ¿no? Sí, e intentar estar en ella, porque de verdad, créame que después de muchos años sigo convencido de que hay que trabajar desde la política y ojalá eso lo pensará toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.